Hey buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y os traigo un nuevo gameplay de Black Ops 2 con un nuevo vídeo y con una nueva noticia de Black Ops 2 que salió hace prácticamente unos días y resulta que según han confirmado no va a haber más DLCs con armas, ¿no? Entonces bueno, esto se puede deber a varias cosas y os voy a explicar digamos que los motivos que ellos han dado y los motivos que puede ser que es lo que haya ocurrido y por otro lado lo que yo pienso Entonces bueno, como os digo, parece ser que han confirmado que no va a haber digamos que más DLCs con armas, es decir, más pack de mapas en los cuales te venga también un arma y esto personalmente, no sé, a mí me ha decepcionado bastante porque pensaba que, ostras, si iban a meter un arma nueva le iba a dar como más juego, ¿no? Ya sabéis que cuanto más contenido metan, ya sea un nuevo modo de juego, ya sea digamos que un nuevo mapa, digamos que en cuanto a más cosas mejor pero si encima es un arma que puedes jugar con ella y, no sé, que está bastante bien, además te había pensado, como os dije, hacer varios roba tu gol y demás pues, no sé, como que te deja un poco así como chafado pero bueno, seguramente sea por varios motivos, los cuales os voy a explicar ahora mismo y el primero de todos será porque seguramente querían hacer, digamos que el primer DLC especial para que, obviamente, todo el mundo dijese, ostras, cómo van los DLCs y la gente se lo comprase, ¿no? o sea que como estrategia de marketing, sin duda es una pasada también dijeron que iba a ser un DLC especial, el primero de todos, por lo tanto, obviamente no se les puede culpar de nada porque en ningún momento han prometido traer siempre un arma, es una película que nos hemos montado todo el mundo porque obviamente si te lo traen en un principio sería mejor traértelo siempre, ¿no? es decir, si fuese un DLC especial, podrían haberlo hecho el último es decir, ostras, ¿para qué vamos a hacerlo en el primero? y ¿qué es el mundo? preguntándonos siempre ¿qué es lo que pasa? cuando, ¿sabes? cuando podemos hacerlo en el último y hacer como el último DLC digamos que espectacular, el último pack de mapas, que sea el mejor de todos y ese sea en el que entreguemos el arma, ¿no? pero bueno, decidieron hacerlo en el primero y puede ser por varios motivos en primer lugar puede ser porque ese arma ya lo tuviesen hecho es decir, sabéis que hay un montón de subfusiles, quizás tenían demasiados, lo quitaron y dijeron pues mira, lo metemos luego, ¿no? y simplemente es un añadido sabéis que muchas veces en los Call of Duty hay cosas o por ejemplo ha ocurrido con algún que otro modo de juego en el modo Warfare 2 o digamos que algunas veces ha ocurrido motivos en los cuales, bueno, juegos en los cuales ya estaban digamos que varios contenidos dentro del CD es decir, imaginaos que dentro del juego en un principio ya estaba este arma y sin embargo la han quitado y lo han puesto digamos que como contenido descargable porque prefería desbloquearlo más adelante o quizás digamos que la tenían hecha y solamente lo han querido hacer una vez yo personalmente, como os digo, me deja un poco chafado mucha gente le parecería súper bien porque nunca se pensara comprar el DLC y pensara que este arma es súper buena y os voy a desmentir totalmente eso y vais a saber por qué en primer lugar, ¿sabéis que yo iba a hacer un Road to Gold con este arma? es decir, que iba a hacer un Road to Gold con la Peace Keeper que fue la que sacaron en este DLC y sin embargo no fue así es decir, no llegué a terminarlo más que nada porque el arma no me gustaba no me resultaba atractiva mucha gente dice que es un arma que es súper buena que está súper chetada, está muy desequilibrada cosa que sinceramente no es cierto más que nada porque si no verías a todo el mundo con ese arma y yo no veo a nadie, es más, es que yo no la toco ni con un palo porque no es un arma que me guste y sin embargo veo a todo el mundo con la PW y no con ese arma entonces os puedo decir que evidentemente ese arma no está desequilibrada y más cuando esta gente, digamos de Treyarch lo último que quieren hacer es desequilibrar el juego de hecho me tiré como 3 horas hablando con varios desarrolladores del juego y os puedo decir que su último objetivo es hacer ninguna arma desequilibrada y de hecho podríamos decir que este juego será el juego en el que todas las armas están más equilibradas y prácticamente todo, ya sabéis que ellos tienen todas las estadísticas y en el momento que ven que cualquier arma es demasiado buena cualquier ventaja es demasiado buena, no buena que se utiliza demasiado, buscan el por qué se utiliza demasiado y esa cosa, ventaja, racha o lo que sea, la bajan y sin embargo también lo hacen al contrario cualquier cosa que vean que la gente no utiliza estudian el por qué y si hay que subir ese arma o esa racha o lo que sea porque es muy mala pues la suben un poco es decir, quieren tener el juego más equilibrado para que todo dependa del jugador y no del arma o la racha o la ventaja que estés utilizando entonces por ese mismo sentido os digo que no tienen digamos que son muy inteligentes como para meter la pata haciendo un arma de pago que sea súper buena entonces por eso mismo digo que no os preocupéis y toda aquella gente que dice que la Peacekeeper es demasiado buena ya os digo, si no estaría todo el día subiendo vídeos con la Peacekeeper y no vídeos con cualquier otro arma entonces bueno, eso es prácticamente lo que yo creo que simplemente lo metieron en un principio porque ese arma a lo mejor ya la tenían hecha y a lo mejor no quieren meter digamos que más armas para no premiar a lo mejor más a los jugadores que se compran los juegos y así digamos que no dejan desventaja a los jugadores que no se compran el DLC digamos que no es algo obligatorio para la gente así que bueno yo creo que simplemente es algo puntual que han hecho una vez me gustaría como os digo que lo metiesen cada vez que pudiesen para tener nuevos DLCs y nuevas armas pero bueno, eso es lo que hay así que nada, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós un saludo a lasras de la vida me gustaría que que casi ... ¿Qué?